Bueno, pues ya ha salido el cuarto episodio de la segunda temporada de la serie Primal, del director Gendy Tartakovsky, y como no, pues hoy toca analizarlo. Eso sí, antes de comenzar, recordaros que sale un nuevo episodio de esta serie todos los jueves barra viernes en HBO Max. Y también aclarar que ahora mismo no me encuentro en mi lugar habitual de trabajo, ya que he venido a visitar a mi familia a Tenerife, así que si me escucháis diferente o notáis algo raro en el vídeo, es por eso. Dicho esto, y sin más dilación, comencemos con el análisis de este cuarto episodio, de nombre, The Red Mist, o lo que en español sería algo así, vale, traducción, como el velo rojo o la niebla roja. Comencemos. Todo inicia justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, con Spear observando la niebla, dentro de la cual se escuchaban numerosos rugidos, y tal y como sospechaba, estos rugidos eran producidos por osos. Y sí, me refiero a estos osos que montaban los vikingos en el episodio anterior, lo que pasa es que ahora son unos 20 osos con sus respectivos jinetes, o sea, ojito. Y al parecer parece que llegan de cazar, ya que vemos que el que parece ser el líder lleva como un siervo muerto encima del oso. Y bueno, la mera presencia de esta gente, pues hace que mira y los esclavos se arrodillan. Pero claro, Spear no lo hace, y de hecho muestra la espada que le robó al vikingo, vale, la desenvaina. Y este hombre que encabeza el grupo de osos, vale, este escuadrón oso, vamos a llamarlo, pues reconoce la espada, vale, y de hecho se cabrea ordenando a sus hombres que se preparen para el combate. Esto no sabemos si es porque simplemente está cabreado porque este extranjero ha matado a uno de los suyos, o si tenía algún tipo de relación, quién sabe si fraternal o familiar, con ese vikingo que mataron a Spear y Fang. Aunque yo os digo que esto, pues, importa bastante poco. Ya que antes de que los vikingos ataquen, algo ocurre, parece que los osos de los vikingos perciben algo, y comienzan a oler el aire. Y de pronto del bosque aparecen un montón de cuervos asustados, algo grande se acerca amigos, algo peligroso, algo muy chulo. Y ese algo no puede ser otra cosa que nuestra queridísima tiranosaurio Fang. Eso sí, el vikingo principal parece no intimidarse por el dinosaurio y trata de atacar a Spear, pero efectivamente Fang, de un salto llegas a él y lo aniquila mordiéndolo. Y bueno, comienza aquí amigos, de verdad, una batalla sangrienta al más puro estilo de Primal. Y bueno, vemos ahí como los vikingos comienzan a perecer uno a uno, ya sea en las mandíbulas de Fang o bajo la espada de Spear. De verdad, o sea, una locura. Vemos ahí como Spear arranca la piel del brazo a uno, Fang revienta a todo Cristo. Bueno, aquí amigos, de verdad, esto va a ser principalmente el episodio. Porque vemos aquí como Fang y Spear van a arrasar con esta aldea de vikingos. Da igual que tengan osos, da igual que tengan flechas, da igual que tengan hachas, pues todos mueren. Hasta que de pronto, de una de las casetas estas, aparece una mujer ultra mega hiper recontramamadísima. Y ojo, porque esta mujer es una nueva personaje que introducen en la serie. Su nombre es Rika, tal y como veis en pantalla, vale, así con 2K. Muy importante esto, eh. Y bueno, vemos aquí que también tiene a su hijo, vale, con ella, un hijo bastante joven. Y se dispone a ayudar a la aldea, ¿no? Por supuesto. Y le pide a su hijo que pues se meta en casa, aunque al hijo ya veremos que no hace caso. El tema es que vemos como esta mujer se ve que es una guerrera bastante respetable. De hecho, más adelante teorizaremos sobre su rol en esta aldea, pero por ahora solo vemos que es una auténtica bestia parda. Una locura. Vemos ahí como tiene un hacha, por cierto, bastante grande y característica. Y pues desafía a Fang, que está ahí matando a todo el mundo. Y ella le lanza, vale, esta hacha y se la clava justo en la pierna izquierda. Y se lanza por Fang con una lanza, clavándosela, que vale, en el morro. Y bueno, Fang trata de quitársela de encima y de hecho, ojito aquí que esto me sorprendió, la muerde a Rika, vale, Fang. Y bueno, prácticamente la mata ahí, pero por si eso no fuera suficiente, la empotra contra el suelo una y otra y otra vez. O sea, la ha matado al 100%. Sí, Fang ha matado a Rika y esto tendrá consecuencias más adelante, ya veréis por qué. Y bueno amigos, mientras todo esto ocurría, vemos como efectivamente los esclavos, o sea, Mira y los demás, trataban de escapar. Pero Mira cogió una lanza y pues trata de ayudar a Spear y a Fang, ya que ellos los habían salvado. Luego tenemos aquí al hijo de Rika, que está disparando a Spear desde lo alto de una caseta, con su arco, vale. Y bueno, pues Spear empieza a matar a todo el mundo y de hecho logra derribar al joven. Y este chaval, al ver que pues efectivamente Spear está matando a todo su pueblo, es que apenas queda gente ya, pues se lanza por él arañándole la cara a Spear. Pero este se lo quita de encima, vale, en un acto de reflejo, y acaba matando a este joven porque su cabeza se golpea con una piedra. Sí, Spear ha matado a un niño. Pero bueno, es durante el favor de la batalla y su madre supongo que le dijo que se metiera en casa, o eso es lo que a mí me dio a entender esta escena. Aunque igual le dijo que fuera a coger su arco para el combate, no lo sé, quién sabe. Ya me diréis qué pensáis. La cosa es amigos, que eso, Spear y Fang continúan atacando a toda la aldea, masacrando a todos, hasta que de pronto el título del episodio, vale, Niebla Roja, toma sentido. Porque de hecho eso es lo que llega, llega a una niebla espesa de color rojo que envuelve toda la aldea. Y bueno, vemos como esta niebla es aprovechada por Spear y por Fang para tratar de escapar, pero no lo pueden hacerlo ya que la tribu tiene un montón de gente disparándoles con flechas. Y como digo eso, flechas por todos lados amigos. Esta es la famosa escena del tráiler donde Spear y Fang son atravesados por múltiples flechas. Una escena impresionante. Pero esto lo único que hace es cabrear más al cavernícola y a la dinosaurio, que comienzan ya definitivamente a matar a todos los que quedan. Aprovechando esta niebla, y de hecho hay un par de escenas bastante aterradoras, porque claro, a Fang incluso le ponen el ojo rojo, vale, pareciendo, no sé, una especie de demonio. Brutal. Y aquí atentos porque vemos como a lo lejos llega un barco. Un barco que transporta a esclavos, el cual es bastante, bastante similar al que secuestró a Amira al final del episodio 10 de la primera temporada. Hmm, sospechoso. Este barco está siendo comandado, digamos, por dos personas, vale, dos vikingos. Uno de ellos parece ser el hijo mayor de este hombre, y este hombre es sí o sí el líder de la aldea, lo que sería como el rey, vale, de esta aldea. A diferencia de este hombre que vimos antes, es como el líder de esta especie de escuadrón. Bueno, vamos a llamarlo como el líder militar, vale, sería como el general, por así decirlo, vale, para que nos entendamos todos. Y este que vemos aquí se llama Eldar, vale, tiene nombre también este personaje, fue con su hijo mayor, vale, a buscar esclavos, y han vuelto. Y cuando llegan a puerto y amarran el barco, observan como hay en las inmediaciones rastros de sangre. Y bueno, tras seguirlo, pues, sobre todo Eldar, parece deducir que por ahí habían pasado dos personas y un gran animal que estaban, por cierto, sangrando, y habían robado un barco para escapar de la zona. Y amigos, aquí se vienen escenas bastante fuertes, vale, bastante emotivas, vamos a decir, porque a pesar de que estos personajes no los conocemos de nada, ellos acaban de volver a su aldea y han visto que están todos muertos. Y de pronto Eldar, vale, este líder, este rey, vamos a llamarle, pues comienza a preocuparse por Rika, y de hecho dice su nombre varias veces, y comienza a buscarla, encontrando su hacha. O sea, la que le clavó a Funk justo en la pierna. Y bueno, al final encuentra su cadáver, y comienza a gritar, a llorar, gente, de verdad, o sea, muy chunga la escena, bastante emotiva, como digo, muy triste. El tema, amigos, es que aquí también llega ahora su hijo mayor, esto todo lo estoy intuyendo yo, ahora os explico por qué. Su hijo mayor llega llorando también con el cuerpo del joven, vale, del pequeño. Y aquí yo creo, ya me diréis vosotros qué pensáis por comentarios, que Eldar era el padre, Rika era la madre, vale, la esposa, el pequeñito es el hijo menor, y este otro es el hijo mayor. O sea, serían el hijo mayor, el hijo pequeño, la madre y el padre. Y aquí acaban de morir la madre y el hijo más pequeño. No les queda otra que enterrar a toda la aldea, vale, los entierran a todos y sellan la tumba. Y a Rika y al hijo menor le hacen este funeral, sería así, ¿no? Funeral, entierro vikingo este, que es súper famoso, sobre todo, creo que era para los reyes, ¿no? Para la realeza vikinga, que pues te ponían en un barco, lo dejaban ir y luego disparaban esta flecha con fuego, pues para que se hundiera el barco, ¿no? Y como digo, importante aquí porque vemos como el padre es que está todavía afectado y no lo puede hacer, o sea, Eldar no lo puede hacer y el hijo es quien dispara la flecha, ¿no? Tras esto vemos como Eldar y su hijo liberan a los esclavos que traían, ¿vale? Los dejan ir. Y pues incendian todo lo que sería el muelle y a la aldea, ¿vale? Como que borraron todo. Ya no existe la aldea, ya no existe el muelle, solo existen ellos dos y su venganza, ¿no? Contra lo que sería Spear y Funk, ¿no? Bueno, y mira también, ya que va con ellos. Buah, brutal, gente de verdad, increíble. Yo, ¿vale? Estoy bastante intrigado con esto, la verdad es que esta serie me alucina cada vez más. El listón está muy alto, que ha sido increíble. Podría ser de los mejores de toda la serie, no solo de la temporada, ¿eh? Pero bueno, ya me diréis eso, lo que pensáis, como digo, por comentarios. Y bueno, amigos, dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si así, dejad un buen like y suscribiros para que así YouTube os avise cada vez que subo vídeos sobre temas de Primal, dinosaurios y otras criaturas del mundo del cine. Yo soy Blayken y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!